Muy buenas a todos chicos y chicas, Dark Souls será la última entrega de la saga. Así de tajante se ha mostrado Hidetaka Miyazaki, creador de la saga Bloodborne y Dark Souls, en una entrevista que coincide hace unos días al medio GameSpot. A todas luces, el director deja entrever que quieren dar por zanjada dicha saga y crear con esta entrega el broche de oro que la culmine. Ya no ven con buenos ojos seguir sacando nuevas entregas de la saga de forma indefinida, ya que tanto él como el estudio From Software consideran que deben involucrarse en cosas nuevas y empezar proyectos nuevos. En palabras del propio Miyazaki, Dark Souls 3 marcará un antes y un después y será una gran evolución dentro del propio estudio. A mí personalmente me parece una idea bastante correcta, ya que me parece innecesario alargar grandes sagas y un estudio como From Software estoy por completo seguro que nos traerá en breve grandes títulos a nuestras consolas y PCs. ¿Cómo veis vosotros la decisión del estudio de dar por zanjada esta brutal saga? Por favor, dejadme vuestras opiniones en la caja de los comentarios. Recordaros que Dark Souls 3 se pondrá a la venta en abril de 2016 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Si os ha gustado el vídeo, como siempre digo, dadle a like, compartid con vuestros amiguetes y nada, espero veros pronto en este vuestro canal. ¡Ciao!